A partir de abril se pondrá en marcha un proyecto denominado Jóvenes Líderes del Diquís que pretende capacitar y orientar a unos 240 muchachos de los cantones de Osa y de Buenos Aires en el manejo de los sitios de Esfera del Diquís. Para ello se contará con una inversión de 95 mil dólares provenientes de la cooperación del Gobierno de Alemania, el Museo Nacional de Costa Rica y UNESCO San José. Los jóvenes serán de los distritos de Palmar, Ciudad Cortés, Sierpe, Piedras Blanca, Bahía Draque y Bahía Ballena en Osa, además de los territorios indígenas de Boruca y Reycurren, Buenos Aires. La intención es que sean ellos quienes realicen un proyecto de gestión local y sostenible del patrimonio arqueológico de la zona a través de una serie de talleres educativos y técnicos que aportarán a los participantes el conocimiento y las herramientas necesarias. El Ministerio de Cultura y Juventud celebra este proyecto porque nos permite enlazar muchas fortalezas y posibilidades que solo la cultura da. El diálogo intergeneracional, la memoria con el presente y la posibilidad de hacer proyectos de futuro para las jóvenes generaciones en base a una de nuestras principales riquezas, que es la diversidad cultural y en el caso del sur, nuestros sitios casicales con todo lo que eso representa para el país. En este proyecto vamos a poder trabajar en salvaguarda, pero a la vez puesta en valor, en inclusión y a la vez en desarrollo económico y empleo. Finalmente es un proyecto que potencia uno de los recursos culturales más emblemáticos y de alto nivel que tiene el país por su reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Tenemos que hacernos responsables de un patrimonio, no solo en lo que significa localmente, sino como país y como conservadores, como cuidadores de un patrimonio que ahora es de toda la humanidad. El proyecto fue presentado a la cooperación alemana en el 2018, gracias al apoyo de UNESCO San José, quienes además serán receptores y encargados de administrar el presupuesto. Para nosotros en la UNESCO este proyecto es muy importante y estamos muy agradecidos al gobierno de Alemania por su apoyo financiero. Este proyecto va a generar beneficios para 240 jóvenes en comunidades locales y comunidades indígenas alrededor de Likis. Es importante porque estos jóvenes van a ser capacitados para ser líderes y para incorporarse en el manejo del sitio y eso también va a generar otras oportunidades para ellos. Por ejemplo, en el desarrollo del turismo en la región. Entonces espero realmente que esto va a ser un gran éxito. Estamos muy contentos de trabajar con el Museo Nacional, con el gobierno de Alemania y ojalá que este va a generar muchas oportunidades para los jóvenes de la región. ¿Cómo se escogerán los jóvenes participantes? En principio el Museo Nacional de Costa Rica contactará a las asociaciones de desarrollo para que recomienden a sus candidatos. Sin embargo, si alguna persona quiere participar o autopostularse, pueda escribir al correo electrónico jbarters arroba museocostalrica.co.cr o llamar al número telefónico 21 00 60 00. Este proyecto consiste en brindar capacitación a los jóvenes mediante el fortalecimiento de sus habilidades blandas. La idea es trabajar directamente con las comunidades a través de las asociaciones de desarrollo. El principal objetivo que buscamos con este proyecto es tratar de buscar mecanismos de cogestión de la mano con la comunidad para que los sitios estén en función del desarrollo y del bienestar de las comunidades aledañas a los cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. La idea es que los muchachos puedan participar del programa ya sea a través de las asociaciones de desarrollo o directamente a través de nuestras oficinas donde los pondremos en contacto con las ADIS de las comunidades. La metodología empleada será de educación no formal basada en dinámicas educativas, es decir, talleres en que se fortalecerá la participación y la convivencia entre ellos. Cuando terminemos los procesos de formación en el último nivel, que es el nivel de agentes multiplicadores, los muchachos tendrán la capacidad de reproducir lo que aprendieron durante el proceso de formación, pero además de eso ya tendrán los mecanismos de cogestión para que sean ellos los que empiecen a gestionar directamente el recurso arqueológico que existe en los sitios declarados Patrimonio en beneficio directamente de las comunidades aledañas a los sitios. Todo el proceso tiene una duración de 18 meses y se ejecutará entre 2019 y 2020. Se buscará la participación de jóvenes entre los 15 y 35 años de edad, tanto de OSA como también de las comunidades indígenas de Buenos Aires.